Y esta noticia positiva, un antioqueño orgullosamente de Yarumal representará al país en el Mundial Sub-19 de baloncesto. Se trata de Carlos Vélez, árbitro FIBA, quien se sigue abriendo camino internacionalmente. Él es Carlos Vélez, árbitro profesional de baloncesto. Yo vengo de Yarumal y alguna vez en Yarumal unos compañeros de Teleantequia me entrevistaron y esas cosas que uno cuenta los sueños y dije, algún día un representante de Yarumal puede estar en un Mundial. Y el llamado llegó. FIBA lo convocó para el Mundial Sub-19. ¿Qué mira FIBA? ¿Qué analiza FIBA? Bueno, FIBA tiene una regla de oro, que es el control del juego. El árbitro tiene que estar preparado y cada vez nos preparamos más a un alto nivel para controlar el juego. Ahora la pregunta es, ¿cómo se controla el juego? Con llamadas de calidad, más que de cantidad. Tener muy buen concepto de la disciplina. Disciplina que lo caracteriza. Físicamente hacemos unos exámenes físicos que debes aprobar, si no, no puedes arbitrar. Es creo que es un conjunto de situaciones que ellos revisan al momento de la designación. Se siente tranquilo porque más allá de cumplir el objetivo, sabe que su llamado le abrirá el camino a más árbitros en el país. Agradecer a la Liga Antioqueña Baloncesta que nos da el respaldo, al Colegio de Árbitros de Baloncesto de Antioquia. En este momento somos dos árbitros internacionales, el compañero Rodrigo Mejía y mi persona. Y aparte de eso, dentro del Colegio de Árbitros tenemos la Escuela de Formación Arbitral, la EFA, donde estamos formando bastantes jóvenes. Es el aporte de Carlos Vélez al arbitraje. Ser el referente colombiano en el Mundial que iniciará esta semana en Hungría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!